Shalom a todos, Hag Sameach, feliz festividad de Sukkot Quiero contarles una anécdota de hace apenas unos minutos y en base a ella vamos a tratar de comprender un poco mejor todavía dónde estamos, qué hacemos, para qué estamos vamos a tratar de comprender incluso por qué nos importa eso estoy en este instante en la Sukkot de mis queridos padres en la ciudad de Harish en el apartamento al cual se mudaron mis padres justo antes de que empezara el corona hace ocho meses y días y cuando hicimos esa mudanza nos apuramos mucho a ordenar cosas en su sitio para que sea posible vivir en esta casa yo vengo mucho aquí y paso mucho tiempo con ellos, Baruj Hashem en medio de la casa hay un cuarto de baño que incluye una bañera y una ducha que de suyo es donde cuando me encuentro aquí supe desde el principio, ahí me voy a bañar yo cuando me toca pero en los apuros de hace ocho meses que teníamos que acomodar todo puse las cortinas de la bañera, cortinas al estilo de antaño una por dentro, finita, contra el lado de adentro de la bañera otra gruesa por fuera las puse exactamente al revés y ajusté su caño a las paredes eso produce unas cuantas incomodidades al momento de bañarse porque la cortina gruesa a uno se le tiende a pegar al cuerpo una cosa horrible pero cada vez que pensé en darlo vuelta mis padres que intentan que yo no trabaje en demasía o que no haga cosas que no es necesario o quien sabe qué me disuadían de hacerlo no, para qué está bien así, se puede vivir así ahora, hace un rato entré a la ducha después de hacer tefilá y claro, a mí me fastidia sobremanera que se me pegue la cortina al cuerpo como a todos, cuando uno se está duchando pero mis padres no quieren que yo trabaje en demasía no me pongo a dar vuelta a la cortina al fin y al cabo el que se baña ahí soy yo pero al momento de entrar a la bañera corrí la cortina para entrar y se desmoronó, se vino todo abajo después de ocho meses primer instinto que a uno le surge a la cabeza en el momento que eso pasa lo primero que tiendes a hacer tomas el caño telescópico lo levantas de nuevo, lo pones tal como está y te vas a bañer y sigues con lo tuyo pero yo en ese momento me acordé que una vez, hace algún tiempo se me desmoronó una estantería que estaba llena de cosas poco relevantes y ni bien se desmoronó y yo protesté ribonó yerolam, que querés ahora de mí que se me desmoronan las estanterías me puse a juntar las cosas poco relevantes que yo sabía que había en la estantería y encontré que gracias al desmoronamiento algo que había estado buscando por mucho tiempo él o ahí apareció para eso se desmoronó del mismo modo como yo no daba vuelta a la cortina y al revés había convertido en mi conciencia de las cosas había convertido una situación anormal la había asumido por normal a partir de ahora cada vez que me bañe aquí me va a fastidiar la cortina gruesa por dentro de la bañera y era algo asumido en mi nueva normalidad de esta casa entonces hacía falta para que yo volviera a tener una ducha comodísima como la que acabo de disfrutar hacía falta que se viniera todo eso abajo y si no se venía todo eso abajo acaso vamos a estar en esta casa unos cuantos años y yo iba a seguir cada vez que me tocara bañarme diciendo ¿por qué tengo que sufrir de una cortina que se me pega a la piel y una cortina hacia afuera que a mi mamá no le gusta? de modo que no levanté el caño telescópico y lo estiré nuevamente hacia como estaba sino que hice lo mismo pero así y eso cambió todo y en el momento que eso cambió todo me apuré muchísimo a bañarme porque me di cuenta que había algo que tengo que compartir con ustedes y que en realidad todo este desmoronamiento vino no solo a que yo cambiara la orientación de ambas cortinas de la ducha sino a que me diera cuenta de algo muchísimo más importante que eso vamos juntos acompáñenme por favor la escalera que últimamente he vuelto a mencionar muchas veces y que es la más importante escalera numérica de Torah de todo lo que hemos estudiado juntos en los últimos 17 años y que cada vez viene la realidad a enseñarnos algo y se cruza con los libros y algo viene y enriquece nuestra escalera un poquito más enriquece nuestra comprensión de quienes somos y que estamos haciendo acá un poquito más voy a empezar la historia ayer de noche después que terminó aquí en Israel Shabbat y el Hag y entonces prendimos teléfonos entre otras cosas y me senté acá y hice algo que en tiempos normales está muy desaconsejado pero ahora que estamos tratando de entender mientras estudiamos Torah estamos tratando de entender desde la Torah qué cuernos está pasando ahí afuera y qué significa de verdad y qué es lo que nosotros tenemos que hacer al respecto entonces abrir Twitter a veces es una decisión inteligente porque hay gente que escribe y que piensa y que se propone cosas y que cree querer cosas y que cree entender las cosas de determinado modo e interesantemente todos entienden las cosas a cabalidad y hasta el último de los detalles pero de mil modos distintos que se oponen radicalmente los unos a los otros hay momentos hay momentos en que parece que nadie de verdad estuviera pensando sino que todos están sacando sensaciones de la panza la incomodidad la espantosa incomodidad de los tiempos que estamos viviendo sale y se viste de los prejuicios de toda la vida y de las tendencias a odios de cualquier tipo y de las inseguridades propias y se convierte en manifestaciones de odio radical en las que el diálogo se torna imposible y yo quiero entender algo aprendimos muchas veces y desde muchas perspectivas distintas a lo largo de los años que llevamos juntos queridos amigos todos juntos y solos aprendimos una escalera que en general la empezamos en el número 610 y decimos en general que hay que recorrer toda la escalera y por eso tratamos de completarla cada vez más y de llevarla a un nivel de detalle porque esa escalera nos va dibujando un camino un camino certero un camino en el cual podemos ser buenos para nosotros mismos en lo en lo presente en lo cotidiano pero también en lo trascendental y también podemos ser buenos para nuestro mundo en todos los círculos concéntricos a los que podemos llamar nuestro mundo entonces el primer escalón al que tenemos que arribar sin duda porque sin eso no hay de qué hablar es el que ponemos en el lugar del número 610 porque ese es su valor numérico en Gematria de acuerdo a las letras que lo componen la expresión Darkei Shalom Caminos de Shalom y Shalom y Shalom acordémonos no es la paz del silencio no es la paz del confinamiento no es la paz del desierto Shalom es esa paz en la cual todos los componentes de la realidad funcionan al mismo tiempo y de modo armónico y todo el tiempo parecería que algo va a entrar en colisión con algo más pero nada entra en colisión con nada porque todo está programado para hacer lo suyo en complementación con todo lo demás yo tengo que aprender Darkei Shalom si quiero cualquier otra cosa más adelante que eso y Darkei Shalom se identifica con la idea de Dele Heretz los caminos idóneos para el hombre digno sobre la tierra los caminos morales los caminos éticos que nos toca caminar en esta vida si yo tengo Darkei Shalom cuyo valor numérico es 610 entonces puedo avanzar un paso más y tener 611 que es Torah pero claro esta vez me voy a parar en este punto desde un flanco de este punto en el que no creo haberme parado nunca antes estudiando este tema yo soy judío yo soy judío Ashkenazí nací de ambos padres judíos Ashkenazim de abuelos que huyeron de Europa a América Latina entre una y otra guerra soy también uruguayo soy hispanoparlante soy un hombre de cultura a mi desde mi judeidad de toda la vida y desde la profundidad de pensamiento que por un lado a Kodosh Baruj Hu en lo que me puso en mi y por otro lado la educación que recibí me dieron de regalo sin que yo hiciera ningún esfuerzo para mi es muy obvio decir que el paso siguiente a Darkei Shalom el paso siguiente a caminos de Torah a caminos de Shalom a caminos de paz es Torah no solo porque después de 610 viene 611 sino porque soy judío y porque tengo formación rabínica y porque llevo 34 años estudiando Kabbalah y tratando de entenderme a mi mismo y a mi mundo desde la Kabbalah pero ¿valdrá lo que yo estoy diciendo para alguien que no es judío o que no ha dedicado 34 años de su vida a estudiar Kabbalah o que no ha tenido siendo judío no ha tenido formación judía alguna ¿qué sentido tiene que yo diga entonces que después de lo que viene después de Darkei Shalom lo que viene el paso siguiente a caminos de paz es Torah y ahora voy a decir que la palabra Torah no quiere decir la palabra Torah en hebreo no quiere decir dogma de los judíos no quiere decir tradición del pueblo elegido no quiere decir única luz posible para todas las naciones la palabra Torah quiere decir enseñanza y alude a una enseñanza recta que nos es común a todos algo que si tenía que aprenderlo de veras alguna vez lo aprendí en una anécdota que ya os la conté en alguna ocasión y ahora la voy a repetir solo en su final de modo muy sucinto porque lo dice todo la primera vez que me tocó estar en una sesión de ayahuasca en una sesión de intentar ver la realidad desde otro flanco mediante la incidencia química de plantas sagradas de los chamanes del Amazonas acompañado de un chamán indio del Perú amazónico de lo que llaman el sendero rojo una sesión que duró toda una noche y que fue de increíbles revelaciones y descubrimientos que nos hicieron muy bien a todos los que estábamos ahí y hace de eso 23-24 años al cabo de esa sesión en la cual éramos más de 40 personas y yo era el único judío el único judío cuando me acerqué a saludar a las 6 de la mañana al chamán que guió todo y que trajo la ayahuasca y que nos enseñó a hacerlo él me miró y me preguntó él sabía que yo era judío quienes recuerdan la anécdota saben por qué no voy a enterrar en eso ahora tomó mi mano y me preguntó ¿qué haces tú aquí? y es un hombre cuyo idioma nativo es quechua y estaba hablando conmigo en español me preguntó ¿qué haces tú aquí? nosotros hacemos estos rituales porque no tenemos la Torah que tienen ustedes y dijo la palabra Torah vuelve tú a tu Torah y haz lo que tienes que hacer desde ella este chamán me enseñó que yo tengo que contagiar Torah a mi mundo y es una Torah formulada no al estilo de como se formula la Torah si estudio Torah o enseño Torah dentro de una yeshiva con chicos que están mamando Torah en su idioma original desde que nacieron no es una Torah del corazón por eso os advierto tan a menudo de aquellos que os quieren vender místicas de letras extrañas volando en el aire que no les cambian nada que no le cambian nada a nadie que solamente buscan el encomio de la propia persona que lo está haciendo y eventualmente un montón de dinero no es eso hay que buscar sentido hay que buscar significado y en ese sentido la Torah a la que me mandó retornar aquel buen chamán hace tantos años es la Torah que yo quiero compartir todo el tiempo con ustedes es la Torah que yo quiero para mí porque es la Torah que viste a los de Arkei Shalom es la Torah que trae consigo todos los valores que conforman un absoluto de la ética humana los valores que ninguna ética puede contradecir después de eso van a venir las cuestiones relacionadas con el servicio del hombre a su Dios y eso es otro tema y ahí vamos a tener 613 mitzvot y ahí vamos a tener 7 mitzvot para los hijos de Noaj pero la Torah que viene enseguida a los caminos de Shalom es la Torah que compartimos todo el tiempo la Torah que hace que nos demos cuenta que tú y yo quien quiera que seas si estás mirando esto porque quieres entender de verdad cómo sacamos para bien lo que nos está pasando bueno somos hermanos y somos hermanos en esta Torah ahora sí entonces puedo decir con propiedad una vez que dije de qué estoy hablando que después de caminos de Shalom que es 610 yo tengo que caminar un paso más adelante un paso más arriba un paso más adentro hasta la Torah Torah es ley Torah es enseñanza desde la esencia de lo sagrado desde la esencia de lo divino que da aliento a este mundo y con esa Torah que vale 611 como sabemos yo establezco un Brit un pacto un pacto que me manda a tomar luces en hebreo Orot y la palabra Orot en hebreo vale 613 y si esto no fuera una transmisión en vivo estaríais viendo ahora el video editado y con carteles y con palabras pero hoy no va a ocurrir Orot luces vale 613 porque son las 613 mitzvot preceptos que incluye la Torah que son conexiones y desconexiones con las que poner luz en vez de la oscuridad en este mundo y ahora empieza el problema porque las mitzvot son 613 y yo digo yo judío yo rabino yo estudiante infinito de cabalá sin llegar a ser más nunca que estudiante yo digo que esas 613 mitzvot mi camino a lo largo de intentar adquirir para mí esas mitzvot ese ticún esa enmienda de mí mismo me lleva al 614 que siempre decimos que 614 es Gerut y siempre damos el mismo ejemplo cuando hablamos de esto decimos que la palabra Gerut que es el nivel más alto de libertad posible es también la palabra Harut que quiere decir grabado que alude a que la máxima libertad es adquirible uno arriba a ella cuando la ley divina la Torah la ley ineludible que se apoya en el espíritu de los caminos de Shalom es grabada en mi corazón cuando yo desde la esencia de mí no soy capaz de transgredir de profanar esa ley pero los voy a invitar a concentrarnos de modo distinto en eso porque el Gerut la máxima libertad apoyada perdón en el conocimiento de la ley verdadera puede llegar a ser algo un poco manioso en días en los que yo abro Twitter y veo por decir Twitter pasaría lo mismo si como Sócrates yo anduviera caminando por la calle haciéndole a la gente preguntas incómodas estaríamos en lo mismo cuando lo que me encuentro es que caramba no importa cuántos tweets lea de cuánta gente y de cuánta gente que son líderes de opinión todos están diciendo cosas radicalmente opuestas entre sí y todos están hablando desde la verdad absoluta incontestable irrefutable incuestionable y que ni siquiera vale la pena discutir el que la contradiga mejor lo encerramos para que no moleste eso dicen los gobiernos eso dicen los antigobiernos eso dicen los médicos de un lado los médicos del otro lado los antimédicos los antivacunas los vacunistas los terraplanistas todos hablan en nombre hoy de verdades absolutas que ni siquiera hace falta argumentar y los otros los del otro lado son unos burros ignorantes criminales mentirosos conspiranoicos o anticonspiranoicos lo que sea todo el mundo habla en términos de verdades absolutas entonces ¿saben lo que pasa con eso? eso genera la misma sugestión la misma impresión propia de que estoy en el punto de Gerut yo sé la verdad yo tengo la verdad grabada en mi corazón y los otros son un atajo de imbéciles y como los otros son un atajo de imbéciles sin que yo los escuche y sin que yo tenga que argumentar nada a favor de lo que yo estoy diciendo en cosas que son controversiales no estamos hablando de si está bien robar o no está bien robar si está bien asesinar o está mal asesinar no, no estamos hablando de cosas controversiales de la circunstancia que estamos viviendo todos y cada quien sigue leyendo los contextos que sigue leyendo y cada quien se entera en su propio newsfeed de facebook de twitter de donde sea pobrecito los que se enteran en el newsfeed de instagram o de tiktok y ya los perdimos en el camino y entonces cada quien que lee su newsfeed piensa que ahí está lo normal y que lo que está en el newsfeed del otro son anormalidades del otro porque andás a ver qué cosas sigue el otro pero no está todo demasiado articulado fuera de ti y en el momento en que alguien tiene ilusión delusión alguien cree que está en el punto de gerut sin haber pasado por darkay shalom sin haber pasado por torá sin haber pasado por el pacto el brit sin haber pasado por 613 luces sino fuum directo yo sé todo tengo razón en todo estoy en el punto de gerut porque la verdad está grabada en mi corazón y por consiguiente de lo que yo hable tengo razón porque yo lo digo eso genera la ilusión de que sí de que estás en gerut y entonces el otro no y va a ser muy difícil caminar desde ahí adelante y hoy te voy a dar entonces te voy a recordar en realidad cuando hicimos hace mucho tiempo hace varios años shiurim específicos acerca de esta escalera y no como ahora que la estamos citando como tantas veces en plan de un contexto dicho sea de paso en otras ocasiones hablamos del 614 y dijimos que el 614 no solo es gerut que como entendemos es esa libertad que tiene que ver con tener la verdad grabada en mi corazón ¿de qué modo tengo la verdad grabada en mi corazón? con 614 614 es la suma de lo que llamamos las tres sintonías o los tres estratos o los tres componentes del circuito de la mente de lo que genera mi conciencia de mí y mi conciencia de todo hojma que la identificamos como el hemisferio cerebral derecho que quiere decir sabiduría que es el sistema de conciencia deductiva donde yo primero percibo un todo y me apresto a ir hacia las partes no voy a abundar en ejemplos al respecto tenemos decenas de videos hablando de eso si queréis agregamos links a continuación primero hojma que vale 73 que es la sabiduría deductiva el todo la forma del todo yo ya sé desde aquí que ha de proyectarse a todas sus partes pero no conozco sus partes yo ya sé que todo va a ser fractal que yo entiendo la forma global de todo y a partir de ahí cada parte del todo se va a ver como se veía el todo después tengo biná el entendimiento o mejor aún la comprensión porque biná toma ese todo de hojma que compreende infinitas partes y va a todas las partes biná quiere enumerar todas las partes y asegurarse de qué modos son iguales de qué modos son distintas quiere dotar a las partes del todo en infinitos ciclos fractales hasta lo más mínimo y ese es el propósito de la creación toda como lo hemos estudiado quiere generar todos los diosesillos pequeñitos que es posible sacar como reflejo cada uno más impreciso a medida que vamos cambiando y con infinitas variedades de los detalles más ínfimos del dios todo que teníamos en hojma biná el entendimiento la comprensión la madre de todo lo que sigue en el mundo tiene valor numérico 67 pero poco haríamos con hojma y con biná si no los juntáramos en esa maravilla de sincronía y de conexión que llamamos con el nombre de daat daat lo traducimos por conocimiento daat es el verbo que utiliza la Torah para decir que Adam el primer hombre conoció a Jabá su mujer es ese conocimiento es el conocimiento absolutamente íntimo en que el objeto conocedor se inviste se mete dentro del objeto de conocimiento y el objeto de conocimiento hace las veces de vestidura de envoltura al sujeto de conocimiento es la conexión más estrecha y más perfecta de dos a ser uno y entonces daat lo identificamos con ese punto de conexión en el cual la mente se traduce los pensamientos de la mente se traducen en impulsos eléctricos a todo el sistema nervioso que va a mover todo el cuerpo y que va a hacer que llevemos a la acción de este mundo lo que estamos pensando en el mundo de lo abstracto de lo espiritual de lo mental de la conciencia pero resulta que acá estamos en el mundo de la acción sin daat daat vale 474 si lo sumamos a los tres tenemos 614 y por eso es gerut también 614 porque solo si hay hojma vina y daat que están en sintonía perfecta en sincronía en conexión perfecta todos los pins de uno embocados en el otro entonces vamos a poder decir que lo que sea que yo esté llamando verdad está grabado en mi corazón está grabado en mi conciencia yo incluso cuando no tomo decisiones conscientes actúo de acuerdo a eso ustedes se dan cuenta de la trampa hay un catch acá porque nosotros siempre estudiamos esta escalera en orden pero estamos en una época en que la gente no se mueve en orden la gente no camina en orden la gente en sí a estar del otro lado del río antes de saber qué es un río qué es un bote cómo se nada y entonces en esta época la gente estudia lo que le ofrecen enseñarle o no estudia porque cuando te ofrecen enseñarte algo para lo cual no tienes herramientas en absoluto no estás estudiando estás alucinando estás recibiendo estás vistiéndote de cosas con las que no tienes que hacer en realidad pero te estás creyendo que hay algo que pasa por tu hojma y tú llevas verdad en tu corazón sea que estemos hablando de místicos en youtube sea que estemos hablando de super médicos o super ministros que hablan ministros que hablan de salud pero en realidad tienen un segundo grado un segundo grado universitario en contabilidad o en restauración de objetos de museo y los tipos van y hablan de salud como si supieran y te dicen palabras muy raras y te muestran gráficos mal hechos en los que a veces 50% es más que 65% pero vos no te das cuenta de nada de todo eso porque te están hablando expertos y te están dando potenciales respuestas a angustias que ya es insoportable seguir alentando dentro tuyo sin tener respuestas y hay que adoptar respuestas que te tranquilizan y entonces tendemos como hicimos a lo largo de toda la historia buscar en quien delegar la responsabilidad que nos atañe a nosotros de decidir de discriminar entre el error y la verdad entre la maldad y la bondad entre mi misión y lo que no es mi misión y cuando hacemos eso entonces estamos arrojando sobre los hombros de alguien que en general no es alguien que esté queriendo sacrificarse a sí mismo para asumir la responsabilidad nuestra y que podamos vivir tranquilos no es alguien que se está aprovechando de vos se está aprovechando de vos te está poniendo la corbata y después te va a decir ojo no te muevas muy fuerte porque la corbata va a apretar más y hay que tener muchísimo cuidado porque después del 614S hemos hablado de varios 615 a lo largo del tiempo y hoy nos vamos a acordar de dos de uno que lo hemos mencionado varias veces y de uno que ayer mientras cantaba el Halel en el Beit HaKneset vino a explicarme el primero hemos dicho últimamente en más de una ocasión cuando yo tengo Gerut cuando yo tengo Gerut en el 614 cuando yo tengo y hice la escalera correcta empecé en Darkey Shalom de ahí fui a la verdad revelada de la Torah y con la Torah hice un pacto que es 612 que me llegó 613 luces y esas 613 luces me llevaron a la situación de Gerut en la cual yo me asumo en la libertad más completa posible porque la ley está grabada en lo profundo de mi conciencia y pobre de mí si me salteé las etapas previas porque entonces sí hay una ley grabada a fuego en lo profundo de mi conciencia pero Dios sabe qué mamarracho es esa ley que yo puse grabada a fuego en lo profundo de mi conciencia y a dónde me puedo llegar a llevar la prueba de fuego como la prueba del 9 en matemáticas de si llegué de verdad al Gerut o no llegué al Gerut en 614 es si se cumple en el 615 y hemos dicho que 615 que es mi besari como dice David Amélech como dice el rey David mi besari ejze eloha desde mi carne contemplaré divinidad eso 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 aún no me pone en un punto en el cual yo me involucro de verdad con lo divino me identifico de verdad con lo divino pero si me pone en un punto en que yo en mi conciencia presente que me incluye a mí en tanto alma y me incluye a mí en tanto cuerpo y me incluye a mí y a mis circunstancias ahí yo soy capaz de percibir desde mi vida de cuerpo de carne y en este mundo de ilusiones vanas yo soy capaz de percibir divinidad en mí y frente a mí porque el único modo es que yo me dé cuenta que todo lo otro que estoy viendo es un espejo entonces cuando yo veo divinidad en derredor soy capaz de ver divinidad en mí y cuando no veo divinidad en derredor no estoy viendo divinidad en mí y caramba y yo sé yo sé que cada vez que mencioné este 615 y lo hice muchas veces en el último tiempo en muchos shiurim en muchos videos y alguna vez por escrito muchos de ustedes aquellos que estaban prestando atención mientras lo escuchaban de pronto pueden haberse sentido perplejos porque de alguna manera lo expliqué de un modo seguramente menos práctico menos fáctico menos figurativo que todos los números anteriores nos quedamos en en algo que todavía es un tanto abstracto al explicar esto porque ¿cómo hago yo para que mis ojos de carne perciban divinidad? ¿cómo hago yo para olvídate los ojos? y estamos diciendo contemplar ¿acaso es en general desde mi carne? y no específicamente desde mis ojos ¿cómo ocurre ese salto? ¿en qué se manifiesta? ¿cómo me doy cuenta que eso me está pasando? y yo hasta ayer de mañana no tenía una respuesta articulable en palabras para eso si tenía una respuesta vivible en el corazón el mismo tipo de respuesta que me lleva hoy Jolamoetsukot a darme cuenta hace un rato que esto que estoy compartiendo con ustedes solo lo puedo compartir con los tefilín de Rabinu tan puestos ese tipo de cosas que son intuición del fondo de la conciencia entonces yo desde ahí sí puedo darme cuenta cuando desde mi carne puedo percibir divinidad y si lo que ocurre es lo contrario pero no tenía algo concreto para decirte días atrás fue pocos días atrás fue Yom Kippur este fue un Yom Kippur muy especial personalmente en mis 52 años de vida no sé no le pregunté a mis padres que sucedió en mis primeros dos o tres años de vida al respecto que no me acuerdo pero de ahí en adelante en mis 52 años y medio es apenas la segunda vez que yo en Yom Kippur no paso el día en un Beit Knesset en una sinagoga haciendo elevando mi tefilá con todo el resto de la grey que concurre a esa sinagoga la primera vez fue hace 42 años ese Yom Kippur del año 78 en el cual mi Zeide mi abuelo el papá de mi papá a la entrada apenas de Yom Kippur en la noche partió de este mundo su Neshamá se despidió de la vida de su cuerpo y mis padres desde la noche estaban en la casa de él con mi abuela hoy día también que descanse en paz de bendita memoria y yo me desperté en una casa en la que no estaban mis padres y yo tenía 10 años y no había un Beit Knesset al que ir e intuitivamente me quedé ese año en Yom Kippur todo el día en el dormitorio de mis padres haciendo tefilá y cuando me encontré en medio del Mahdor del libro de Rezos que había una tefilá que se llamaba una plegaria que se llamaba Iskor recuerde evoque que se decía por los muertos yo no sabía nadie me había dicho que yo ya no tuviera al primer abuelo que perdí y sin embargo el corazón me dijo que hicieras a tefilá y a los 10 años dije la tefilá de Iskor por mi abuelo que había muerto horas antes pasaron 42 años hasta que yo volví a pasar un Yom Kippur sin Beit Knesset estuve en el Beit Knesset pequeño de Amirim del Moshav donde vivo de mi aldea cuando empezó Yom Kippur y volví solo para la última tefilá porque era medio imposible hacer tefilá ahí por todas las normas del confinamiento teníamos que estar lento que hacía un ruido espantoso no se podía oír nada no nos podíamos enterar de nada en fin pasé Yom Kippur solo en casa haciendo tefilá y pensando y eso como le pasó a muchísimos y a Udim que hicieron tefilá solos este año en Yom Kippur me llevó a entender distinto y a pensar distinto muchas de las plegarias que están en el Mahzor y otras que no están en el Mahzor y que a uno le sale del corazón decirlas y me acordé entonces cuando pasé en Musaf nosotros contamos en Musaf contamos nosotros en la tefilá de Musaf recorremos la historia de los diez que llamamos Arugay Malhut diez de los más grandes sabios de Israel de todos los tiempos que fueron todos fueron todos asesinados por los opresores de Israel de modos terriblemente crueles y nosotros leemos las descripciones de sus muertes y no voy a entrar en eso ahora por supuesto pero hay varios de esos casos en los cuales uno se lleva una impresión muy rara muy loca cuando lo lee cuando lo estudia cuando ve la anécdota y al menos yo que solo ver sangre tiendo a desmayarme de repente digo ¿cómo esa gente podía estar tan tan segura de sí misma y de lo que estaban viviendo y de que era lo correcto y de que había que seguir hasta el último instante en su camino cuando te están despellejando cuando te están amputando miembros cuando están matando a tus hijos adelante tuyo y tú solo puedes escucharlo porque antes te quitaron los ojos digo ¿cómo? ¿de qué modo más de uno de ellos sonríe en el minuto postrer en el último momento y alguno de ellos logra decirle a sus discípulos a último momento ojo ojo no os engañéis para esto viví todo lo que viví para esto aprendí todo lo que aprendí y para esto les enseñé a ustedes todo lo que les enseñé a ustedes ¿qué hacemos frente a eso? ayer estábamos cantando el Halel en la explanada del Beit Knesset de Jabad aquí en Harish a donde fui junto con mi yerno querido Rab Ariel Wirtz y mi nieto el casi Rab de ocho años Jaime Oinebirt y estábamos haciendo tefilá y en medio del Halel del canto de alabanza que pronunciamos antes de sacar la Torah y leer de la Torah en un momento estábamos cantando y Azor y Azor Isrania Belam Avet Lo Netanani y dijimos con el salmista prestado atención y Azor Isrania sufrir me hizo sufrir no hay una traducción exacta al español porque me hizo sufrir marca como una distancia como que hubiera algo en el medio entre quien te hace sufrir y vos y en el hebreo original esto es perfectamente directo hay una acción y en esa acción ya está el sufrimiento que yo estoy viviendo pero dejemos eso sufrir me hizo sufrir Dios y el nombre que estoy traduciendo por Dios de entre los posibles es el nombre que se pronuncia Ya que es la primera mitad del tetragrammaton es la letra Yud y la letra Hei que simbolizan a la Jokhmá y a la Biná la Jokhmá y la Biná superior la mente en grande como hemos estudiado juntos que utiliza muy acertadamente la metáfora Bernardo Kastrup y la toma de Aldous Huxley la mente en grande la gran conciencia en su Jokhmá y su Biná me inflige me lleva me guía hace que yo refleje o proyecte desde mí en mi ser imagen de lo divino sufrimiento y sufrimiento doble el verbo la raíz del verbo está dos veces y Azor y Srania es como un sufrimiento dentro del sufrimiento y en general salvo muy poquitas ocasiones y es y es un poco una licencia poética cuando se utiliza ese verbo y Azor Israni del término Isurin que son sufrimientos en arameo cuando usamos ese verbo en general estamos hablando del cuerpo estamos hablando de sufrimientos que tienen que ver con mi dimensión física y Azor y Azor Isrania sufrir me hizo sufrir Dios o me hace sufrir y a la muerte no me entrega ok digo que Dios me está haciendo sufrir y me hace sufrir dentro del sufrimiento también y esto lo digo en medio de un canto de alabanza y a la muerte no me entrega eso quiere decir que los sufrimientos que me está haciendo sufrir no van rumbo a la muerte no estoy viviendo los sufrimientos previos a la muerte para expiar por los males de mi vida y bla 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 que ese discurso ya lo tenemos pronto lo conocemos tenemos un montón de libros que lo dicen no lo precisamos ahora porque no va rumbo a la muerte ese sufrimiento va rumbo a lo contrario fijaos y Azor Isrania sufrir me hace sufrir Dios mind in large también vale 615 igual que desde mi carne contemplaré divinidad mi msari ejese eloha de que modo puedo contemplar divinidad desde mi carne desde lo que siento en mi carne desde lo que me toca en la carne en la carne lo puedo lo puedo tomar como una alusión más amplia también en mi realidad física lo que me oprime en la dimensión física de la vida que llevo y desde ahí hasta el punto extremo de en mi propia carne en mi propia carne es fácil me duele y del dolor que experimento yo hoy tengo la mitzvah de estar feliz hoy es Sukkot y hoy eventualmente me duele algo me duele como ser colectivo me duelen enfermedades me duele el pavor que la gente vive que es que es algo que se manifiesta a nivel físico la gente se muere de miedo la gente se enferma por miedo todo el mundo todos estamos sufriendo de eso sea en primer persona o de rebote y surgen enfermedades y surgen males y la gente se muere de cosas de las cuales habitualmente la gente no se muere tenemos que comprobar si en el Gerut estamos teniendo sabiduría verdadera estamos guiándonos por la ley divina si esa sabiduría que estamos creyendo defender si la verdad que estamos creyendo defender contempla Darkey Shalom contempla consciente esos Darkey Shalom esos caminos de Shalom esa ética esa moral que si no la consentimos todos estamos perdidos si esa verdad que yo defiendo incluye dentro de sí cosas que son solo de sinvergüenzas cosas que son criminales cosas que son mentiras vergonzosas cosas que solo cuidan gente en el poder cosas que solo cuidan a los miedos mezquinos de 4 o 5 o de 40 o 50 millones da lo mismo si la ética no está contemplada en la verdad que yo defiendo la verdad que yo defiendo es mentira estoy defendiendo enfermedad estoy defendiendo epidemias de miedo y no solo esta en general si mi Gerut si mi verdad grabada en mi corazón que me da libertad me lleva a actuar de modo tal que yo no contemplo divinidad desde mi ser físico no logro cerrar un puzzle en el cual se entiende que todo nos está llevando para bien bueno tengo que prestar atención porque probablemente hay un montón de opresiones físicas que estoy viviendo como persona y como colectivo que vienen solo a alertarme de que yo debiera ser capaz de contemplar divinidad ahora y el dolor viene a alertarme de que no lo estoy haciendo y la enfermedad viene a alertarme de que no lo estoy haciendo y de que lo único que puedo hacer a esos efectos ahora es Teshuvá Teshuvá es reencontrar la respuesta a las preguntas que tengo porque he asumido respuestas probablemente por susto por miedo por todo lo que me hicieron sentir para que yo acepte cualquier respuesta que me dieran y a veces cuando digo que me dieran no estoy hablando de alguien de afuera de mi a veces ese que me dieran es de ese bichito alado pero de rojo que está de este lado discutiendo con el bichito alado pero de blanco en las caricaturas y el bichito de rojo no quiere que yo esté afiliado a la verdad prefiere que yo me aturda mis sentidos y acepte cualquier tontería y haga el mal y me termine de derrumbar y el blanco quiere salvarme no, no existen de verdad esos bichitos son parte de mi yo defino que hago en mi conciencia y entonces tiene que venir el dolor físico la miseria en lo físico lo sensible ya que lo que está más por dentro no lo estoy observando para alertarme es tiempo de hacerte lluvada es tiempo de encontrar la respuesta que responda a las preguntas que no te hiciste te hiciste las preguntas equivocadas te preguntaste que es lo que me dijeron que está bien hacia donde hay que ir porque vivo en una democracia o porque vivo en esto o porque vivo en lo otro no, no y empezá a preguntar desde bien adentro tuyo la verdad de tu corazón todo lo que no responda al amor verdadero amor recto lo que no responda a tu sentido de justicia lo que no responda a tu sentido de compasión de solidaridad lo que no responda a tu vocación de shalom de armonía perfecta con todos los demás que se logra todo tiempo porque yo defiendo mi libertad justo hasta el límite en que se metería en la libertad del otro y sin pasar ese límite y entonces tengo derecho tengo tengo derecho moral de decirle al otro que haga lo mismo que goce de su libertad todo lo que quiera hasta el límite en que su libertad se metería en la mía si eso no ocurre es urgente tiempo de teyugá y respecto de eso quiero contarles otra cosa que vi ayer de repente y me hizo muy bien verlo y hay otro montón más que los voy a dejar para otro momento porque supongo que estoy hablando hace muchísimo rato ayer en un momento también estábamos todavía en el Beta Knesset pero había que correr el Sefer Torah el rollo el pergamino de la Torah estaba en una para allá y había que llevarlo a otra para allá y eso toma unos minutos toma un rato de trabajo que lo hacen dos uno de cada lado del rollo y un tercero que es el que va a leer en general que está ahí mirando por donde se pasa y eso te deja unos minutos libres para pensar en lo que venís de hacer toda la plegaria de Yajarit y el Halel en lo que vas a hacer a continuación en ese momento algunos de repente abrimos un libro y yo ayer en ese momento no había mucho tiempo y yo quería seguir adelante este pensamiento que estoy compartiendo con ustedes de modo que de la biblioteca de libros de Hasidut que hay en este Beit Knesset precioso de Jabad tomé un libro casi al azar y claro no hay al azar entonces resultó ser el libro Keter Shemtov que reúne todas las enseñanzas del Baal Shemtov del que hemos estudiado muchísimo a lo largo de los muchísimos últimos años juntos lo abrí y me encontré con el inciso el ítem el párrafo lo que sea número 121 Kufkaf Alef del Keter Shemtov y cuando me encontré con el Kufkaf Alef del Keter Shemtov me encontré que el Baal Shemtov está hablando está hablando en nombre de la Hasidut que él está fundando y dice que el secreto de lo que está escrito en la Torah acerca de que el sacrificio el korban es algo que oleve y ored el korban quiere ser lo que llevamos a Hashem lo que aproximamos a lo divino desde nosotros lo que hace las veces de pionero de la integridad que soy yo para aproximarse a lo divino y ofrecerse a lo divino tiene la peculiaridad de oleve y ored que sube y baja y no vamos a entrar al sentido literal de eso ahora oleve y ored sube y baja sube y baja sube y baja y dice el Baal Shemtov ahí que esto es en uno de sus niveles de codificación de explicación una metáfora de la vida misma de la persona en este mundo en la que por ejemplo la Torah es para nosotros fuente de deleite pero yo no puedo estar siempre siempre en el deleite de la Torah porque curiosamente dada la naturaleza de mi vida en este mundo en esta dimensión si algo me deleita muchísimo todo el tiempo al cabo de poco tiempo va a dejar de deleitarme en absoluto tiene que subir el deleite y bajar subir y bajar y eso lo podemos llevar a todos los niveles de deleite que no son la Torah si yo tomo el mejor de los vinos disponibles en el planeta todos los días varias veces por día la verdad es que al cabo de poco tiempo me voy a poder deleitar con una Coca-Cola fría o acaso con un vaso de agua cristalina pero seguro que no con un buen vino ya no más este si si uno se deleita con una actividad sexual desarrollada con el máximo de fineza y elegancia posible y por consiguiente se dedica al sexo todo el tiempo va a demorar muy poco tiempo no querer saber de actividad sexual en absoluto por mucho tiempo de su vida y eso con cualquier fuente de deleite que quieras con la comida con todo en este mundo todo funciona arriba abajo afuera adentro sístole diástole etc todo es vibración a tal punto que hemos aprendido ya que toda la materia ya lo saben los físicos y gracias a los físicos podemos entender lo que nos explicaba al respecto Rav Shimon Bar Yojai en el Zohar todo en la materia es vibración no hay tal cosa de verdad como materia sólida hay algo ínfimo en lo que nosotros creemos que es materia sólida que es el 0,0000000001% de todo que está vibrando todo el tiempo y al vibrar todo el tiempo muchísimo más rápido que lo que somos capaces de observar da la impresión de solidez ese electrón que parece estar en todas partes al mismo tiempo da la impresión de verdad de estar en todas partes al mismo tiempo y da una ilusión de solidez incluso para mi mano que también está compuesta de átomos mayormente vacíos pero se encuentra con vacío y yo produzco algo que a mis oídos suena a sonido como si hubiera chocado dos cosas perfectamente sólidas en este mundo entonces para poder hacer algo para poder hacer lo que sea tengo que contemplar que todo sube y baja entra y sale se expande y se contrae y necesito que haya un ritmo por todo tiempo que hay un ritmo de eso hay vida cuando deja de haber sístole diástole no hay más vida de esta sigue habiendo de la vida que estaba adentro de esta pero la vida esta se terminó hemos pasado a otro lado y el Val Shemtov explica eso y como el Val Shemtov cuando te enseña Hasidut quiere enseñarte cómo hacer posible del mejor modo posible revelando al máximo lo que tienes capacidad de revelar desde lo más adentro desde lo que puedes revelar algo cómo hacer posible así la vida en este mundo uno puede tender a creerse que el objetivo final la finalidad de todo está en ese régimen de vibración de o leve y o red que sube y baja de para adelante y para atrás hacia afuera y hacia adentro o le ve y o red entonces de repente me pregunté espera el Val Shemtov utiliza la metáfora del corban o le ve y o red a ver o le 111 111 ve y o red vav yud vav reis dalet 226 juntos rápido juntos cuánto me da 111 más 226 337 337 y acá llegamos al último punto de nuestro estudio de hoy pero presten muchísima atención porque por estas pocas frases que vienen tiene sentido todo el tiempo que me acaban de escuchar 337 es el valor numérico de la palabra Sheol Sheol en boca de muchos de los que venden papelitos Sheol es un apodo al infierno para quienes venden papelitos un poco más delicados en general Sheol es uno de los niveles del infierno pero todo eso en general en general tal como es entendido y explicado adquiere sentido solamente si estoy pensando en el infierno en el concepto del infierno que Dante tomó de la mitología pagana y se la dejó delegado a los cristianos y los cristianos se la vendieron a los judíos en el medio evo en Europa pero yo no quiero no quiero comprar eso Sheol no precisa que yo lo equipare con ninguna mitología para entender que quiere decir Sheol viene de la raíz Shin Aleflamed que es la raíz de preguntar de interrogar es la raíz de Sheelah pregunta sobre que Sheelah es 336 no 337 Sheol si lo quiero traducir al español hay una palabra exacta es interrogancia y si me permiten la licencia poética es el infierno de la interrogancia porque la interrogancia es un infierno el hábito de la pregunta que no anela respuesta porque todo tiempo que yo tengo preguntas sin respuesta puedo hacer todo lo crápula que quiera porque puedo cambiar de valores todos los días de respuestas todos los días de opciones vitales todos los días y ser un libre pensador pero no soy confiable en nada porque puedo cambiar de idea cada día y tengo una excusa siempre todo tiempo que yo estoy en el infierno de la interrogancia mi 615 que me habla de que yo sensiblemente debiera percibir divinidad al estar ausente al estar oscuro refuta mi 614 refuta mi idea de libertad refuta mi idea de que tengo la conciencia recta indicando en mi corazón que está bien y que está mal mientras yo estoy y solo es por elección propia que estoy ahí en el infierno de la interrogancia todo tiempo que yo estoy en el Sheol es el tiempo de estar en estado de oleve y ored en sístole y diástole en entrar y salir pero el objetivo de todo eso no es quedarme en la vibración el objetivo de todo como hemos estudiado muchas veces a la postre es atraer hacia la realidad más densa hacia la realidad opaca hacia la realidad de Malhut que no tiene luz por sí misma no las leyes de lo denso no el objeto de todo de todo de mi vida de todo lo que tú ves en derrador tuyo es hacer regir las leyes de los cielos sobre la tierra es lograr traducir las leyes de lo divino en lo fugaz en lo efímero en lo limitado las leyes de lo infinito en lo finito las leyes de lo absoluto en lo relativo el único modo de hacer eso es lograr una conexión perfecta entre lo divino que veo en un 615 rectificado y lo divino que hay en mí que se revela para presentarse ahí para presentarse ante lo divino en que soy y eso es el cantar de los cantares eso es la geulá eso es el matrimonio cósmico entonces cuando yo quiero por ejemplo cuando yo quiero llegar al a lo que los hindúes llaman el nirvana cuando yo quiero llegar a ese punto que ahora no los hindúes sino el Zohar Akadosh la Kabbalah llama diciendo que en ese tiempo o en esa dimensión o forma de conciencia que llamamos después de la geulá después de la redención los tzadikim los justos sagrados están cómodamente sentados inactividad armonía perfecta permanencia eternidad y sus coronas espero que no me desmoneticen este video por haber dicho esa palabra y sus coronas sobre sus cabezas y disfrutan y se deleitan del reflejo y el esplendor de la yejiná de la presencia revelada de Dios ahí ya no hay más sístole diástole ahí ya no hay más vibración no hay más arriba y abajo y no hay más sheol no hay más infierno cuando yo asumo la teshuvah que es la respuesta yo acabo de salir del abismo de la interrogancia yo acabo de salvarme del infierno yo acabo de cumplir con mi trabajo con mi función en este mundo por eso es que ahora más que nunca yo quiero aprender a hacer teshuvah y si he pasado todos estos años tratando de contar y de compartir con ustedes el camino que me ha llevado a juntar piezas del puzzle en cada lugar en que ayer me regaló llegar para hallar luces de él y filtrarlas y hacer borer y ponerlas al costado una vez que las que las lustré y les saqué las pelusas de encima si ayer me regaló todo eso hoy tengo que decirles como corolario primero de todos los videos de reflexión y de estudio que hemos hecho desde que empezó todo este disparate y están todos esperándolos en la lista que se llama vivir la crisis en la comunidad de Torah para quien se haya perdido alguno y los pasos que estamos dando las últimas semanas en esta serie que se llama quiero aprender a hacer teshuva y en nuestro podcast Aguas de la Roca todo eso va hacia claro tengo tengo una tentación enorme de poeta de decir todo eso va hacia una nueva forma de lo que podemos llamar una transhasidut pero no voy a decir eso olvídense no precisamos más nombres ni más carteles ni más conceptos abstractos solo para marearnos y tratar de distinguirnos de los otros no es eso si es hoy creo que el Val Shemtov está muy contento si está fijándose lo que hacemos hoy estamos en condiciones porque la humanidad entera ha ido un paso más allá hacia que se vea patente ante los ojos que caramba podemos dar el paso de salir de la libertad apoyada en eso a una libertad apoyada en conocimiento real y en una idea verdadera de moral y ética y de respeto a los unos a los otros sin más necesidad de banderas tontas que sirven solo para defender a aquellos que se ocupan de dividir entre nosotros para seguir reinando sin necesidad de nada de eso sin necesidad de hacerle caso a nadie en nada porque a la hora que tú vayas a servir a tu Dios pues hazlo como lo concibes y si lo que tú concibes es que quieres aprender de la Torá de los judíos sea porque eres judío o sea porque te has decepcionado de las idolatrías en que te criaron entonces bienvenido yo te voy a contar cómo hacemos eso en la Torá de los judíos pero si no eres judío o no te hallas ahí el gran tema de la Teshuvá que tienes que resolver no es como te entiendes con tu Dios es como te entiendes con lo que viniste a hacer a este mundo en lo que tu Dios no forzosamente aparece es un privilegio para ti si tú logras verlo es un privilegio es un premio que te das a ti mismo lo que viniste a hacer a este mundo contigo y con todo lo que te rodea que es esa suerte de Matrix que pusieron para qué que fue puesta como reflejo de ti para que hagas tu trabajo que de verdad es adentro entonces la respuesta al Sheol al subir y bajar la respuesta a la prueba que necesitamos para llegar al 615 verdadero y que todo tiempo que no la pasamos 615 viene a explicarnos por qué los sabios de los que hablamos en Yom Kippur morían en nombre de torturas terribles con una sonrisa porque ahora me duele mi cuerpo ayer me está torturando mi cuerpo y estoy viendo la divinidad que elaboré en mi mente toda la vida la estoy viendo desde mi cuerpo ahora entiendo para qué fue todo y ahora sé que voy a seguir vivo que esto no me cambia nada mi sufrimiento es para ustedes para que ustedes se den cuenta para que ustedes vean mi sonrisa decía cada uno de ellos seguramente en su corazón y digo yo Javerim Sukkot todo lo que dijimos tiene que entenderse y todo lo que cada uno de ustedes está pensando ay 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 que cosas horribles que me están pasando todo eso tiene que entenderse con la mitzvah de la alegría de la simjá que como muchos de ustedes recordarán en Gimatria en Valor Numérico era lo mismo que mi apellido Guinerman así que no puedo no puedo dejarla de costado con todo eso el modo de hacerte Shubá de verdad es decir me pongo por encima o por muy adentro muy adentro muy adentro de modo que todas esas cosas resultan cáscaras lejos de mi yo estoy contento y estoy lleno de gratitud ante el creador porque me hizo llegar hasta hoy porque me dio la mitzvah de la suca porque me dio compartir tantos amores en estos días gracias a Dios porque cumplí la mitzvah del Lulá bien letroga hace un rato porque tengo filín puestos y entonces con todos quienes me acompañan Javerim yo quiero seguir aprendiendo a hacer Teshuvá Chag Sameach Sukkot feliz lúcido sensato preciso y de redención para todos Shalom gracias por acompañarme hasta aquí mi Brajá con todos ustedes meeting i sí bueno